ACE OF SPACE ACE OF SPACE ACE OF SPACE Hola a todos y bienvenidos soy Odrych de ChileCrafter y estoy aquí de nuevo en ACE OF SPACE Esta vez practicando para hacer mejor Este es un mapa especial, se trata de zombies versus humanos Y en este caso yo soy un zombie Y ese es un zombie Los verdes somos los zombies Y eso Bueno Mierda Primera vez que juego este modo No estoy seguro si es que es normal O que se hace No se Ay Ok me di la vuelta más estupida del mundo No No Ay 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 Perfecto Recarga Muerte Muerte Maldito Creo que la tiré aquí mismo No, no, ay Ay No, no, ay Ay ¡Auuu! ¡Suscríbete! ¡Ah! Creo que ya estoy entendiendo un poquito lo que es esto. Ya entendí. No leí en todo el juego. En toda la cantidad del mensaje que decía que soy zombie y no puedo ocupar armas. Que cogera la espada. ¡No! ¡Se cayó! ¡Ven para acá, maldito! ¡Ah! 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 ¡Te mate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno. ¡Ay! No puedo saltar. ¡No! ¡No! Ok Me entendí el modo de fuego y no me gustó para nada Y bueno, seguimos con otro tipo de mapas No estoy seguro de que ese vendrá Pero espero... No sé Algo de Space Creo que estamos en el espacio Y vamos a irnos a los azules como siempre Y me va a tocar el rojo porque soy Jetta ¡Ay! ¡Me están pegando! ¡Ey! Ok, estoy en el espacio Y soy azul Y hay muy pocas personas No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tuvo que me cambiare el rojo Para que sea más justo Perfecto ¡Ey! 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 el pp hoy que estaba en zona pacífica perfecto pd las el pp y el ¿Eh? Es decir Ok ¿Qué pasa? Hombre ahí Dímelo Cargando otro mapa Cargando otro mapa Cargando otro mapa Cargando otro mapa Cargando este mapa Cargando este mapa Y soy azul Y supongo que este mapa es bueno Tiene casi nadie de gente Y sabe que no es lo mejor Y soy genial Y sabe que no es lo mejor Campeamos Uhhh Muerte de colina Headshot Vamos a ver Si campeamos Vamos a hacer un poquito más Ohhhh Headshot Este es mi agujero Ay No Lo maté No mentira me mató No se que había sido justo Corre, corre, corre Supongo que cortaré esta parte Donde corro No 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 hacen nada Están en el cuerpo lo vi Ay No 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 se murió Están atacando No 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 ¡Poyan para! ¡Poyan para! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Tun, tun, tun! El último mapa de hoy Y entraré para los rojos Porque tienes menos jugadores Soy rojo, y vamos, esta sí es verdadera guerra Señores, señores y señores Corre, 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 corre Ay, me va, pasa una bala, rápido, rápido Ok Aquí me juro Soy indestructible Mentira, desapareció Ey, ey, no, 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 no No Vamos guerra O sea, guerra, equipo O sea, soldados Vamos Que acabaremos con el enemigo Acabaremos con el enemigo Somos Una troca infinita Ay, no, no Te vi, te vi, hijo de puta Te vi, te vi Te vi Joder Joder Ay, pensé que era enemigo Mentira No lo pensé Le quería disparar Ey, ey, ahí hay uno Ahí hay uno Quiero nada por el culo Quiero nada por el culo Quiero nada por el culo A la guerra No lo mataron No lo mataron No lo mataron Te veo, te veo Te veo Te disparo No te pongo Muérete, muérete Muérete, muérete No lo maté ¿Cuánto llevo? Tengo Uno, bien Ey Corre, 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 corre Salta, salta, salta Dispara, dispara 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 Así me gusta Soldado Soldado Oderich Yo voy a decir mi nombre Yo no le diré Porque me la suda Ay Vamos Soldado Soldado Oderich Dispara Dispara No Ay No Horre, diría No es así Mi querido Tomasito No No sé Qué está haciendo Exactamente Ok Oque 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 Ok, ¿Qué es esto? Un saludo para Red Pivot, o lo como sea. ¡No! Oh, dos doble kill, doble kill, doble kill, doble kill, doble kill, doble kill, doble kill. Oh, triple kill, triple kill. ¡Cuatro kill! No sé, multi kill, fene kill. ¡No! Ok, estoy solo, completamente solo. ¡Nainain, que me ayude a pillar! ¡Ven a darle un mini mapa! ¡Y el gran mapa! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ey, ¿Para dónde voy? ¡Aaah! ¡Sáquate! ¡Vuelete! ¡Vuelete! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡No! ¡Me pasó el mismo! ¡Ey, ey! ¡Ven para acá! ¡Tú, tú! ¡Ey! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Te vi azul! ¡Te vi azul! ¡Eres mi azul para ser azul! Aunque eso no tenga sentido azul, pero eres azul. ¡Ah! ¡Le pegué! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Hu! ¡Aaah! ¡Aquí llegué! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡La! ¡El maletín es mío! ¡Bien! ¡Me lo llevo! ¡Corre! ¡Lo veo! Bueno, no importa. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Anda, ja, ja! tim correcto alcanza de solo cubren crisis Siiii... Siiii... Si yo dichizo un punto... Siiii... Siii... ¡Aaah!